Estamos con Andrés Girchón, el director de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, que bueno, en un año completamente diferente, pero no por eso vamos a recordar que se cumplen años. Bueno, y Andrés me vas a contar cuántos años cumple la escuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la entrevista, y sí, la verdad que un año muy diferente a los anteriores, muy, muy distinto. La escuela cumple, y banda de música cumple 91 años, el día de ayer, primero de septiembre. Y bueno, para nosotros cada cumpleaños es un festejo, una alegría, y este no podía ser menos. Pero bueno, a la distancia porque no podemos, extrañamos los asados, vamos a decir la verdad. Los asados y las tortas, y poder compartir entre todos eso que es un poco la familia Escuela de Música y Banda, donde todos formamos parte de ese espacio y nos integramos. Y bueno, hay un gran afecto entre todos allí, y estar así a estas distancias no es tan sencillo. Totalmente. Justamente hoy hablábamos con inspectoras, bueno, de la educación, y hablamos de eso, ¿no? De cómo se pierde en este no vínculo, que lamentablemente tenemos que atravesar, cómo se pierden algunas otras cosas que nos nutren como seres humanos. ¿Qué cosas ustedes extrañan? Como me decías hoy, más allá del asado, ¿qué cosas extrañan de los alumnos, los profesores? Bueno, más que extrañar, la realidad es que estamos muy lejos, no es lo mismo tener clases por Zoom, por VAP, por Meet, o por lo que se te ocurra, o Classroom, que las clases presenciales. No es lo mismo una conversación como la que tenemos ahora por Zoom, que tenerla personalmente. El contacto y la cercanía forman parte de nuestros afectos, así que, de seres humanos. Entonces, es muy difícil para nosotros, pero especialmente para los chicos, que no pueden acceder, a lo mejor, a tener clases, porque a lo mejor no tienen Wi-Fi, no tienen la computadora, o si la tienen está rota la cámara, o hay un celular para una familia. Realmente, acá es donde se notan las grandes diferencias sociales, y lo complejo y lo difícil que es no poder contar con ese día a día, desde el saludo, en la sonrisa, de ver a cada uno de los chicos y que nos vean nosotros, poder darnos un abrazo, un beso, como recibimos siempre los chicos de la Escuela de Música. Bueno, nosotros somos adultos, pero creo que es muy duro, especialmente para los chicos, que no pueden participar y no pueden estar con sus padres, porque a lo mejor se encuentran alguna vez en la calle, porque muchos chicos lo hacen, pero en la Escuela de Música, cuando se encontraban, era para cantar, tocar un instrumento, guitarreadas, tomar mates juntos en el patio. Tengan o no tengan clases, estaban igual. Se armaban grupos donde había novios y novias e invitados que venían de afuera. Y bueno, eso tiene que ser muy duro para los chicos que no lo están teniendo. Es como un mundo raro, muy raro para todos nosotros. Y dentro de eso raro, intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible o lo que podemos, lo que se nos ocurre. Más imaginación no tenemos. Así que bueno, eso es realmente lo que estamos extrañando, es volver a lo que teníamos antes, no es más que eso. Que es lo que todo el mundo espere y extrañe, ojalá que pronto vuelva, ¿no? Totalmente. Sobre todo esto que nos hace más humanos, como decías vos. Esto nos hace humanos tener contacto. ¿Cómo ves los alumnos en términos emocionales? Digo, porque toda esta energía que ellos canalizaban, no solamente en diferentes instituciones educativas, sino también, bueno, en otros aspectos, no lo pueden canalizar. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Los ves alterados, ansiosos, preocupados? Bueno, por supuesto que la respuesta mía es absolutamente parcial. Porque es la visión de a través de una cámara y lo que me devuelven los profes y las charlas que tenemos con los chicos o las que puedo tener yo o los profes conmigo. Así que es parcial. Tomarlo de ese lugar y que la gente lo piense de ese lugar. Hay un poco de todo. Hay chicos muy enganchados y esto les sirvió para engancharse más todavía en todo lo que tiene que ver con la educación, con estar para adentro, en cuanto a hacer música, pero comunicarse armando pequeños videos y subiéndolos en las redes. Bueno, esa es una parte. Pues hay otros casos, ¿no? Donde hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene... Es decir, hay de todo. Los chicos que viven cinco en una casa, en un mismo dormitorio, duermen allí, a otros que no tienen la suerte o se dieron las cosas de esa manera, de tal forma que no se hace así. Entonces, te vuelvo a repetir, las diferencias sociales no es lo mismo, se nota mucho, no es lo mismo poder tener tu propia habitación con tu computador y tu celular que no tenerla. Entonces, y además, cada casa es un gran mundo donde en algunos hay paz y en otros no tanto. Y entonces, realmente, porque me estoy metiendo en un tema más complejo, pero es parte de la realidad y es que, bueno, esto genera grandes conflictos internos para dentro de la familia y eso evidentemente los chicos lo viven, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Es lo mismo que se plantea en todos los ámbitos, ¿eh? No es algo que estés diciendo que otras autoridades no hayan dicho ya y realmente es preocupante. ¿Cómo este año, en lo que va del año, has visto bajas de alumnos en la escuela o no? Sí, sí. Digamos, desde el comienzo lo pensamos como algo que iba a durar dos meses, tres meses, no iba a ser más que eso. Yo, personalmente, era la esperanza que tenía y me parecía que iba a ser así. Bueno, ¿quién sabía cuánto iba a durar esto y cómo seguía? Y pensar, no tener certeza, me producía y nos produce angustia a todos, me parece, de saber cómo continúa esto y cuándo termina. Nos sirvió, ya hace un tiempo, pensar que esto iba a ser así todo el año y, bueno, a partir de eso, ¿qué podemos hacer con esto? El día a día, no más que eso. Y a partir de eso empezaron a surgir muchas ideas y pudimos recuperar, desde el principio, claro, arrancamos con las redes, trabajando, explicándole a los chicos cómo conectarse, repartimos instrumentos en las casas de los chicos que no tienen, hicimos todo lo que podríamos hacer, pero no alcanza, no alcanza el instrumental, no alcanza, como te decía, chicos que no tienen Wi-Fi, no tienen computadora. Entonces, se hace muy difícil para los profes. Nos quedó una parte de los chicos sin clases desde el principio, algunos fuimos recuperando y seguimos recuperando, hicimos algunas actividades, por ejemplo, el Día del Niño, nosotros en lo que llamamos sede, que es en la Avenida Mitre 676, hay unos 400 alumnos inscriptos que allí iban. Bueno, de esos tenemos 150 aproximadamente que están tomando clases. O sea que hay muchos que quedaron afuera, muchos, especialmente los que recién se iniciaban, que son muchísimos, en primer año había 50 y pico de alumnos y en segundo unos 30 y algo. Y bueno, entonces, algunos de los profes ni los conocían, son chicos muy chiquitos y la diversión de ellos, contactarse con sus amigos, sus compañeros, bueno, eso no lo pudimos recuperar. Así todo el Día del Niño hicimos una actividad donde repartimos caramelos y bolsitas de caramelos a todos los chicos que se habían inscripto, aunque no hayan tenido nunca clases. Y es una forma de seguir estando en contacto y manteniendo el afecto y sabiendo que nosotros los estamos esperando. Es lo que podemos hacer, cada tanto mandamos algún mensajito a la familia, cada tanto a los chicos, a los que podemos, y hemos recuperado matrícula, despacito, muy despacito, pero el límite es este, más que esto no podemos. Y, bueno, ahí viene la gran impotencia y darse cuenta cuál es el límite que lo que te marca la pandemia y el estar dentro de, digamos, de poder dar clases solo por Zoom o Classroom y no clases presenciales, ¿no? Bueno, ese es el límite. Hasta ahí llegamos. Totalmente. Creo que estamos todos en el límite. Creo que este año se ha dado mucho más de lo que se podía dar, tal vez, o de lo que creíamos que podíamos dar y es medio angustiante, de alguna forma, escuchar a las autoridades como a vos hablar de esto, ¿no? De los chicos, de lo que se pierden, del primer año, así como los niños de jardín que hacían su salita de tres y que es una etapa hermosa que no recuperan y que lamentablemente el próximo año estarán en la salita de cuatro. Y la verdad que es angustiante de algún modo pensar esta situación. Siempre tratamos de buscarle como el lado positivo, pero sabemos que hay algo que realmente angustia. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta? Muy difícil, muy compleja. Siempre lo pienso bajando expectativas absolutamente porque teníamos muchísimos, muchísimos buenos proyectos para este año, de mucho crecimiento como institución y nos va a llevar, creo que, varios años recuperar y volver a estar en el estado en que estábamos. No va a ser sencillo. Porque, como vos lo decís, es un año donde se perdieron rutinas, se perdieron rutinas familiares, rutinas en cuanto a educación, en cuanto a rutinas de trabajo. Es todo un aprendizaje el año que viene y quizás el siguiente tengamos la suerte de volver a estar más cerca de lo que proyectamos para este año. Bueno, eso es muy angustiante porque todos estamos en la institución con... Estábamos con mucha ilusión como cada año que comienza y en este en particular porque había montones de ideas propuestas posibles de lograr, pero muy, muy lindas. Y bueno, es muy difícil rescatar de esto algo positivo. Uno intenta porque es la mejor manera para poder seguir adelante y seguir viviendo. Pero realmente es muy difícil. Y el esfuerzo de todos es enorme. Enorme. Grandísimo. Absolutamente. Entonces, la vuelta a ser difícil va a ser como podamos. vamos a hacer todo lo posible de disimular que no hubo una pandemia pero no va a ser eso... Se nos va a ser imposible lograrlo. Totalmente, totalmente. Andrés, ¿en términos económicos afectó a la institución? Bueno, no estamos cobrando cooperadora y nada por el estilo. Aunque la cooperadora no es obligatoria, afortunadamente la mayoría, la mayoría o casi todos siempre han pagado. y bueno, se nos terminó hace rato. Pero tenemos la buena voluntad de los profes que ponen plata en su bolsillo y la mía también, que es parte de la realidad. Y con eso hemos hecho unas cuantas pequeñas cositas que había que hacer. Así que han puesto dinero algunos profes, quienes estamos en la dirección y bueno, lo hacemos porque queremos lo que hacemos, justo lo que estamos haciendo y apostamos no solamente por lo que nos gusta sino porque porque además de alguna forma es devolverle a la comunidad todo lo que nos da siempre y el afecto y el cariño con que siempre nos reciben. Somos parte de Salto, así que bueno, es una forma de devolver todo lo que siempre nos dan. Son una de las familias más grandes de Salto, podríamos decir. Bueno, la verdad que queremos desde acá y de parte mía particularmente felicitarlos pero grandemente por el trabajo que están haciendo. A vos, Andrés, por todo el empeño y a los profes que 2x3 me mandan algún material como Gaby Balmaceda que me manda algún material, algún videíto maravilloso de lo que hacen con sus alumnos. Desde acá, felicitarlos. La verdad que no queda más que felicitarlos y agradecer todo, todo lo que hicieron y lo que están haciendo en momentos tan difíciles como este año 2020. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, un abrazo fraternal y un abrazo realmente cálido a toda la audiencia y a todos los que están escuchando.